Creo que la Internacional Mexicana de Coatzacoalco, Salma Hayek, está cumpliendo hoy 49 años de edad. Y la felicitamos al estilo, no lo cuentes. Un día como hoy, hace 49 años, llegó a este mundo una veracruzana que a la fecha es toda una estrella internacional. De actriz, empresaria y productora o de mamá, esposa de un magnate francés. Todas sus facetas son una sensación que hipnotizan a cualquiera. Ella es Salma Hayek. Salma Hayek Jiménez nació en Coatzacoalco, lugar que tuvo que dejar para conseguir su sueño de ser actriz. Protagonista de Teresa en la pantalla chica y de películas como El Callejón de los Milagros, la llevaron a estar nominada a un Ariel con una imagen muy adolescente. Pues sí, pero cuéntame, ¿qué te hizo? ¿Qué se siente? Ay, pues rico, Almita. Pero rico, ¿qué? Rico, 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 riquísimo, Almita. Vaya que picó piedra y en 1981 buscó el sueño americano y una vez instalada en Hollywood, cintas como Dogma y Will Will West la pusieron en la mira muchísimo más sensual. Pero sus raíces las lleva a donde va, por lo que no podemos dejar de destacar la película Frida en 2002, la cual estelarizó y que le hizo merecedora a varias nominaciones. Proyectos de comedia que sacaron su talento como productora y que mostraban la verdadera belleza de una mujer se suman a su currículum con Ugly Betty. Y aunque ha compartido créditos con artistas de la talla de Antonio Banderas y Diego Luna, entre otros, nadie podría negar que su mejor papel es el de ser madre de familia, donde luce siempre una sonrisa de oreja a oreja junto a su pequeña Valentina Paloma y su amado François Henry Pinot. Una mujer que a sus casi 50 años luce con una espectacular figura, informó Pepe Rendón. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!